Chanchito Picarón Chancho limpio, nunca engorda, siempre dice muy contento Y salpica y chapotea y se embarra todo el tiempo ¡Uy, uy! Sacude la cabeza ¡Uy, uy, uy, uy! Sacude las patitas ¡Uy, uy, uy! Sacude y sacude, sacude y sacude, sacude la colita ¡Ándale, mano! Pero mira nada más que Chanchito Picarón Cochinito en el chiquero hace muchas cochinadas Se revuelca en el barro y no le importa nada Chancho limpio, nunca engorda, siempre dice muy contento Y salpica y chapotea y se embarra todo el tiempo ¡Uy, uy, uy! ¿Pero qué pasa, compadre? De repente aparece su mamá muy enojada Con jabón, una esponjita y un fuentón lleno de agua ¡Uy, uy, uy! Se queja el cochinito ¡Uy, uy, uy! Me pican los ojitos ¡Uy, uy, uy! Contesta su mamá Basta ya de cochinadas, chancholín que engorda igual ¡Uy, uy, uy! Se queja el cochinito ¡Uy, uy, uy! Me pican los ojitos ¡Uy, uy, uy! Contesta su mamá Basta ya de cochinadas, chancholín que engorda igual Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video